Dale, 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 dale. Dale, es para todo a vos, no creo que sea de… Pues vos, mirá lo que tenía abajo, para que te apoyes en el tubo. Si que a la cabeza que quitás para que te ponés con eso! No pasa, no pasa. Si pasa. Ahí voy por qué la pasos. La caja de marijos. ¿Y qué roma? ¿Qué tienes? Ya te dije. ¡Pepa araña! ¡Pepa araña! Ya, espérate, espérate, ¿quiénes? Yo también quiero. ¡Pepa araña! 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 La pelota, ¿dónde está? ¿La pelota? ¿Dónde está? A su culo. ¿Seguro que está ahí? ¿No se está caído? Ahorita está en él como una pelota cayendo. ¡Oh, yeah! Se quedó atrapado como una treta. ¡Pepa araña! ¡Pepa araña! ¡Pepa araña! ¡Pepa araña! ¡Ya la quedaste! ¡Pepa araña no la queraste! ¡Pepa araña! ¡Baja pues! ¡Pepa araña! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!